Y volvemos con las noticias, muy buenas tardes, son las 4.20. 3 y 10 en Canarias y hoy tenemos bien calentita... ¡Una noticia de baloncesto! Cuéntanos Carmen, ¿qué ha pasado? Pues los equipos a la vida infantil y tal vez femenina de Ciudad de Poncerrada han conseguido una brillante victoria en la última jornada de Diego. Buenas tardes Carmen, ¿cómo están estos equipos? Hablamos con Patry que tiene entrevistas calentitas de los protagonistas. Así es, hola Patry, ¿cómo estás? Estamos aquí en Poncerrada en el pabellón de la universidad con Javi Fernández, el entrenador de las alevines infantiles y cadetes de Ciudad de Poncerrada. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Patry. Bueno, le vamos a hacer aquí una entrevista. Bueno, la primera pregunta. ¿El mejor momento de la temporada para ti? Bueno, el mejor momento yo creo que para mí, para todos, fue cuando nos dijeron que podríamos salir este año en categoría autonómica. Yo creo que eso es el mejor momento en el cual nos han dicho, bueno, puedes competir en una categoría superior, lo vas a hacer contra gente que juega ya y lleva mucho tiempo jugando, chicas que llevan muchos años. Y eso es un paso adelante y es un paso muy importante que hay que seguir y hay que continuar ahí. Porque tenemos que subir, subir en cuanto a calidad, en cuanto a prestaciones de todos los equipos. Pero no menos importante, ¿cómo describirías con el equipo femenino en una sola palabra? Muy difícil, muy difícil. Pero yo creo que futuro. Futuro y ganas. Futuro y ganas. Bueno, pues hasta aquí llegaría la entrevista de hoy. Le pasamos con los próximos entrenadores. Me hiciste una palabra y dije dos. Futuro y ganas. Y seguimos con las entrevistas a los entrenadores. Aquí están Paloma y Ángela. A ver, ¿cuánto tiempo lleváis sentidos en Estudio Balón? ¿Qué estás jugando? Bueno, yo empecé a jugar con 10 años, jugué toda mi etapa de escuela, mi instituto, mi universidad, luego lo dejé por cuestiones de la vida. Y después, pues ya después de tener mi tercer hijo, volví a empezar a jugar. Y hasta ahora, hasta ahora. Hasta el año he pasado jugadora y este año, pues, mi primera experiencia ayudando al entrenador. Pues yo empecé con unos 5 años, aunque ya veía antes que me he pasado en el baloncesto, porque mi hermano jugaba a él. Y luego, bueno, he jugado durante toda mi etapa, hasta los 20 años que tengo ahora, que empecé de entrenadora y sigo con un jugador. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cómo creéis que ha ido la temporada para los 20 años? Hombre, yo la verdad pienso que ha sido una muy buena temporada, pensando que era el primer año autonómico. Aunque yo, bueno, yo las conocí este año, pero bueno, yo creo que me ha hecho un gran trabajo en los tres equipos en las ligas correspondientes. Yo pienso exactamente igual. Han jugado bastante bien, han dado todo lo que han podido, han aprendido. Bueno, aquí seguimos con las entrevistas, con dos alevines, María Núñez y Carlota Álvarez, con una infantil, Paula García, y con una cadete, María Aloncho. ¿El mejor momento de toda la temporada que recordéis? ¿Cuando le ganamos un punto a Cicicí? ¿En el torneo de Fonsagrada desde Coroza? En el torneo de Fonsagrada, que estén nuestras muy unidas, y me lo pasamos bien. Yo, el primer partido que jugué autonómico, que fue en Zamora, y le ganamos un punto. ¿Y el peor recuerdo? ¿Cuando jugamos algún partido bien? ¿Cuando nos atacaron las palomas y la berencia? ¿El primer partido de la temporada, que me puse muy nerviosa y me pudo nerviosismo? ¿El primer partido que jugamos contra el Cicicicico? ¿Me comunican por el penganillo que devolvemos la conexión al plató? Muchísimas gracias, Patri, y volvemos con nuestra conexión. Bueno, esto ha sido todo por hoy, estas son todas las noticias que tenemos que ofreceros. Os dejamos con una breve pausa publicitaria, y volvemos, ¿con qué volvemos? ¿Claro que se estrena? La nueva película de High School Musical, a las 8 y media, en TRP TV. Harto de que te rompan los tobillos. ¿Harto de que tu entrenador siempre te eche broncas porque no defiendes? En Moldavia Industries tenemos la solución. Os presentamos en primicia mundial el nuevo Nice Tobillos. Con este nuevo producto, nada volverá a ser igual. Prueba Nice Tobillos y no te volverán a vacilar. Disponible en puntos de venta habituales y no se admiten de evoluciones. ¿Harto de que te empujen y no te piden faltas? No hay problema, tengo la solución. En el próximo partido, haré flopping. Queríamos dar las gracias a nuestro patrocinador, Peruquería Sagra, que siempre nos ha patrocinado. Y a Pelines por llevarnos a todos los sitios y aguantarnos. Y también queríamos dar las gracias a la directiva porque ha sido una temporada increíble. Y a nuestros padres de afición por su apoyo incondicional. Gracias. 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 Gracias.